De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que estoy aquí alrededor Tú ha ganado lo interior, por eso es que te vas Alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba ya la locura de este amor De que un día sí se fue y jamás nunca volvió, oh no Y ahora estás tú sin mí Y te amo conmigo, el que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Nunca más va ya Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón El dolor Nunca más volvió Mamacita Vuelve ya Nunca más volvió ¿Adónde, adónde estarás? Corazón, mis sentimientos Nunca más volvió Y mi ilusión El amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón despierto Entendí En el tiempo que pasó Que no nos quedaba allí La locura